Es la fiesta número 23 consecutiva nuestra, así que vamos a empezar la movilización el día viernes, o sea, viernes 27 a las 6 de la tarde. Después seguimos con todos los otros días, hay obras infantiles y obras para adultos a la noche. Las infantiles son totalmente gratis, vamos a tener, si el tiempo nos acompaña, obras en la calle y obras en el club. Y si no nos acompaña el tiempo, bueno, ya tenemos el plan B que va a ser en el Centro Cultural. Los grupos son de todo el país, tenemos de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, los de la zona. Nosotros esperamos que toda la localidad se una, le ofrecemos a toda nuestra comunidad la posibilidad de vivenciar qué es el teatro, qué nos abre en nuestro corazón y en nuestra cabeza, y cómo a través de él la vida circula y podemos ser todos esos protagonistas que estamos viendo ahí.